Hola, bienvenidos a las Cápsulas de Deportes 23. El voleibol fue una disciplina deportiva introducida al país en el año 1916 con la llegada de los marines de los Estados Unidos y luego de misioneros religiosos en 1928. Fue en Puerto Príncipe, Haití en 1934 cuando la República Dominicana empezó su participación internacional. Uno de los grandes logros ha sido la medalla de oro obtenida en los Juegos Panamericanos del 2003, en Santo Domingo, a cargo de la Selección Nacional Femenina. A partir del 2007, la Federación Dominicana de Voleibol organiza la Liga de Voleibol, una liga profesional de primera división, teniendo el dominio de los equipos del Distrito Nacional en masculino y femenino. Interesantes las Cápsulas de Deportes 23. Espero que les haya gustado. Karen Osuna les acompañó. Interesantes las Cápsulas de Deportes 23.